Si eres joven en la Cuba de hoy, es posible que sigas lo que está de moda, la música, las series populares de temporada, los videojuegos y las redes sociales. Probablemente tienes un piquete inseparable, tus modelos a seguir están entre los intérpretes más fashion y el reggaetón o el pop son parte de la banda sonora de tus días. Pero ¿cómo influyen todos esos gustos en quién eres o quieres ser? ¿Cómo intentar, en medio de tantas influencias, ser original? No te pedimos que para ello dejes todo eso a un lado. La cuestión está en saber qué tomar y qué desechar de lo que consumes. Atrévete a ser un receptor crítico. No consumas todo porque se usa y ya. Cuestiona, interroga, dialoga. Ha llegado ese momento en que tus padres ya no deciden qué ropa te pones, qué música escuchas, qué libros lees o qué haces con tu tiempo libre. Ya no eres un niño y tienes frente a ti decenas, cientos, miles de decisiones por tomar. Desde qué zapatos prefieres hasta qué carrera estudiarás. Desde cómo hacer amigos hasta qué perfiles en redes sociales mantener. Te toca crecer, pensar y convertirte en alguien. Ahora sabes que no es sencillo. Entonces puede pasar que sea más fácil dejarse llevar por lo que se usa, por lo que otro o varios dicen que debe ser, por lo que viste en la televisión o en internet. Y ahí las decisiones ya no son tan tuyas. Ni tú eres tan tú. El problema no es estar a la moda, sino necesitarlo para ser feliz y formar parte. Y que tener unos tenis de marca o un celular de última generación se convierte en obsesión, incluso cuando por alguna razón no puedas tenerlos. Respecto a las adicciones, ten siempre claro que ninguna de esas sustancias es equivalente a la diversión. Que no hacen falta para ello. Que te hacen dependiente y poco a poco dejas de ser tú. No es raro que busques lo actual, lo nuevo, lo que se lleva. Pero nunca dejes que por sumarte a las prácticas del momento, violentes el espacio ajeno o pongas en riesgo tu forma de ser. Tampoco discrimines a los otros por su género, raza u orientación sexual. Finalmente, no pierdas la oportunidad de ser parte de algo, de tu espacio, de Cuba. No limites tu capacidad para actuar. Participa en tu escuela, en tu barrio o en tu centro de trabajo. Mantente informado, critica lo que creas mal y pon de tu parte para cambiarlo. No olvides que la construcción de un país en el que todos seamos más plenos comienza en los pequeños lugares. Desde tu posición, como joven, también puedes tomar decisiones. Hazte parte, súmate.